Música Los trabajadores de Salamento Marítimo nos empezamos a organizar en el CGT dado a raíz de la necesidad de cambiar las condiciones de trabajo que teníamos en aquel momento que en una parte del colectivo eran muy dantescas, eran muy duras y a raíz de esto, a través de una asamblea en la que nos autoconvocamos de alguna forma compañeros que estábamos con la inquietud de cambiar esta situación de ahí, a partir de esa realidad, nacemos, nacemos sobre el año 95 Música Fue tan grande que al caer llegó hasta aquel banco de allí, Zucopa vi a mis compañeros de la poda cómo estaban recogiendo los restos de ramas podridas que quedaban en el suelo había barrenderos de otras contratas limpiando y en ese momento vi cómo también estaba ahí el jefe de servicio de sostenibilidad, Javier Márquez me cuestionó que qué hacía allí yo le dije que justo en ese momento yo estaba haciendo labor sindical que me iba a quedar hasta que mis compañeros terminaran de trabajar y que quería un poco que él me contara qué es lo que había sucedido Yo la entendí descrita con tres palabras fotógrafa, anarquista, húngara ella se define como una obrera de la fotografía una trabajadora del arte o una trabajadora de la fotografía ¿eso en qué se plasmaría? desde mi punto de vista se plasma en que ella viene y hace un trabajo o sea, yo me quiero imaginar que mujeres libres le pide una serie de fotografías para ilustrar un reportaje ella los hace y punto no se dedica a comercializar esa fotografía